Fui a visitar a mi amiga la boliviana. Casi estábamos uniformadas. Me invitó a conocer su nueva casa. Le llevé un regalito porque siempre que llego me recibe muy bien. Yo sin poder hablar porque las cámaras me agarraron de sorpresa jajaja. Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy por Quilanga. Estoy acá donde mi amiga Jessica en su nuevo local. Así que por aquí quiero mostrarles un poquito de cómo está de bonita esta casa decorada. Ahora la boliviana está acá a poquitos metros de lo que es el parque central de Quilanga. Miren, justamente ahí atrás está el parque y acá tenemos la boliviana. Miren qué bonita que está la casa con toda la decoración, las plantas, las banderas, las fotografías. Así que ya saben, podrán acá degustar de exquisita comida. Y una excelente atención, obviamente. Miren, toda la decoración rústica. Está hermoso, hermoso. A ver, y por aquí vamos entrando. Por acá está mi amiga Jessy. Hola. Les estaba mencionando que tenemos ya nueva dirección de la boliviana acá en Quilanga. Y en pocos días va a ser ya la inauguración de este nuevo local. Sí, gracias. Y cómo no agradecida. Mira, este es de loja. Siempre fue mi cliente en el otro local. No sabía la edición, pero llegó, ¿no? Sí. Y la cafequeña como para que me encuentre. Así que gracias a mí por el video. Y gracias a ti a usted. Bienvenido. Atrás, la tradicional galería, donde pueden ver fotos con personajes conocidos de acá de Quilanga. Y es algo que llama mucho la atención también de los visitantes. Así que cordialmente invitados para que vengan a Quilanga. Y si están por acá, obviamente no pueden dejar de visitar restaurante La Boliviana. Gracias.